¿Qué tal corazones hermosos? Soy Carmen Cara Y yo soy Mauricio Henao Y queremos invitarlos a que se unan las redes sociales en 11 noticias de Canal 11 Así es, y también los queremos invitar mañana al Teleradio Maratón A partir de las 10 de la mañana a 11 de la noche En el Centro Comercial En Noma Centro En sus amigos En sus amigos, los invitamos a todos mañana Claro que sí Vamos a bailar, vamos a despertar Carmen va a despertar también Vamos a hacer reto, porque el Canal 11 vive por nosotros Vivemos Es el ritmo